Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier, bienvenido a un nuevo episodio de Enter the Gungeon. Vamos a darle, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? A ver, estoy grabando este episodio justo después de grabar el otro, por lo cual si me habéis comentado algo en la partida anterior, que fue la que matamos al liche, pues no lo sé, ¿vale? Porque no lo he visto. Acabo de grabar ese episodio y voy a grabar otro. ¿Y con quién lo hago, tío? Con el marine, ¿no? ¡Epa! La armadura de Soler de Astora, ¿no? Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Este señor quién es, gente? Lárgate. Te reviento, hijo de puta. Ey, ¿esto qué es? Ahí no puedo entrar. Luego, aquí tampoco se puede entrar, ¿eh? Allí. Más armas, tío. Amigo espacial. Arma de microtransacciones. Cuesta 100. Cañón de riel. Calidad S. Brócoli. Incrementa el 10%. Añade 10% de probabilidad de negar el daño. E incrementa la velocidad de movimiento. ¡Joder! ¡Mama! ¡Vaya, que quiero jugar, coño! Dios, cómo me gusta este juego, tío. Termino una run y empiezo otra. Termino una run y empiezo otra. Qué guapo está este juego, coño. Me encanta. Me flipa este juego. No sé si lo he dicho ya. No le ha dado. ¡Ah! Como doyeo, qué bueno soy. Me ha roto el agua. No te lo voy a perdonar, ¿eh? Tengo ya cuantas notas de la rata, gente. Bueno, objetivo. No masturbarme. Obstacu... No. Objetivo de hoy. Intentar reparar el ascensor, ¿vale? Que me pedía dos llaves, creo. Me pedía dos llaves, puede ser. Y algo más. ¿Fogueos? No, los fogueos ya se los di, creo. ¿O no? No me acuerdo. Una llave, bien. That's maravilloso. Pues no voy a abrir nada. Bueno, espérate, déjalo ahí. Si consigo más llaves de sobra por X... Puedo abrir cofres. Si no, los reviento, no pasa nada. ¿Qué probabilidad hay de que me salgan los tíos con capa? Muy baja, ¿no? ¡Eh! Puerta. O sea, habitación secreta. Si lo dejo ahí se lo llevará la rata. No. Porque no es un drop, ¿verdad? Es que no recuerdo qué pedía el ascensor, tío. Creo que eran dos llaves. ¿Y dinero, puede ser? Me encanta como se cubren bajo detrás de la mesa, tío. ¡Uh! ¡Qué bien juego, eh! Cada vez juego mejor, tío. Como me tiro flores, ¿no? Oye, porque solo me salen tíos de estos, ¿lo que yo? Dinerito fresco. Me gusta muchísimo el marine, ¿eh? Creo que es mi personaje favorito. Por el tema de... De que es súper preciso. O sea, no tiene ningún tipo de... Que no falla, coño. ¿Sabes? La polla, loco. Vale, aquí hay un cofre. No. Sí. Sí. Eh, era un mímico. Lo sabía, ¿eh? Porque le vi... Le vi masticar. Mejor, mejor, mejor. Mejor que sea un mímico. Así me ahorro la llave. Qué puta madre, chicos. Pues sí, se mueve demasiado. El hijo de perra se mueve demasiado. ¿Qué es lo que se mueve? Daruma. Inmediatamente después de un dogeo para activar el efecto del blank. Pues eso me gusta, tío. La putada que voy a tener que dejar esto aquí, ¿eh? Y esto me da una munición gratis. Si lo dejo ahí, ¿se lo lleva la rata? Eh, sucia, jerosa. Se lo lleva, tío. Pues nada, lo activo, ¿no? Ah, no puedo. Vale. F. Otra llave, papasito rico. ¿Esto qué es? Bolsa de botín. Ah, esto es de los... De... De lo de Payday, ¿no? Pa, 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 pipa, bam. Pa, pa, pipa, pipa, bam. Pa, pa, pipa, pipa, bam. Mira. Gracias por tu envío de suministros, Memo. Puta. Vale, el boss. No tengo arma para el boss, ¿eh? No tengo ningún arma para el puto boss, gente. Me falta un cófer, ¿verdad? Ah, no. Recarga, coño. ¿Me di ahora por cargar? Vale, ¿qué hago? El marrón no lo voy a abrir, ¿eh? Pero este sí. Dame un arma, guapa. Disparo de carga. El disparo de carga es un arma de tierras lejanas. Cuenta la leyenda de que fue usado en su día por gladiadores mutantes en duelos propulsados por cohetes. Hasta la muerte propulsada por cohetes. Un momento, que lo he leído muy mal. Gladiadores mutantes en duelos propulsados por cohetes hasta la muerte propulsada por cohetes. Calidad B. Dispara un gran láser que atraviesa los enemigos y rebota de las paredes dos veces. Los láser hacen gran cantidad de daño después de rebotar. Vale, y esto lo vamos a reventar. ¿Basurín? Basurín, me harías muy feliz, basurín. Tonto. ¿Por qué los tontos estos siempre me dan, tío? ¿Son ridículamente fáciles? Os lo prometo, no lo sé, ¿eh? A lo menos. Voy a matarlo así. Con lo fácil que es este boss, siempre me dan una vez, ¿sabes? Cabrones. Decaidora. Dispara balas que ralentizan. Y tienen probabilidad de congelar. Eh, muy bueno, ¿no? Podría ir aquí, ¿no? Podríamos bajar aquí, tío. Aquí podríamos conseguir llaves. De hecho, puedo comprar aquí una. Quita, coño. De hecho, podría comprar aquí una llave, ir aquí. Y bajar a Globulor. Vale, dejamos munición ahí. No puedo hacer nada con ella. Bueno, ¿esto qué hace? Ah, está guapa, ¿no? Voy a coger eso ahí porque no se lo quiero dejar a la rata, que le den por el culo. ¡Ey! ¿Esto qué es? ¿Esto no es un altar? Ah, coño. Sí, ahí comencé la run. Perdón. No, coño. ¿Qué haces, hélio? No me ha convencido mucho el láser este, ¿eh? Cuando rebota más daño, tal, lo que tú quieras. Pero... ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¡Obstaculo! Así que no es muy preciso, ¿no? El rebote que digamos. Ah, y tengo que acortarme... ¡Ah! Del objeto activo, tío. No me acuerdo. Me podía haber salvado la batalla anterior del hit por el objeto activo, tío. ¿Sabes? Pues cuando hago roll, o sea, cuando esquivo una bala, puedo activar un fogueo, tío. Buenas, Heria. Bueno, pero ¿cuántos enemigos hay en esta sala? Mi... Pero bueno. Lo siento. No sé cuántos enemigos hay aquí. Hay 57 enemigos, ¿eh? No sé cómo me ha dado, pero vale. ¡Toma! 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 ¡Ya! Me han reventado en este piso, ¿eh? Rascaluna. Sirena. La bolsa de botín. Me tengo que llevar la llave, yo creo, ¿eh? No me gustan mis armas, ¿eh? ¡Obstaculo! Vale. Que lo rompo, coño. Vale, déjalo ahí por si consigo llaves. Necesito dos llaves para lo del ascensor, ¿verdad? Lo que no recuerdo si las di ya. Diría que no. Diría que lo que di fue los fogueos. ¡Ole, ole! ¡Ojo! Eso estaba de puta madre, ¿eh? Ese rebote. Vale. ¡Uy, llavesita, papá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Toma! Que no les sea el rebote, dicen. ¡Vengan, ve! Tengo mucha pasta, ¿eh? A ver, son balines normales y corrientes. Voy a matarlos así. Bastante fácil. Vale, el boss. ¿Qué me queda? Me queda encontrar un cofre, creo, ¿eh? Vale, vale. Y aquí tiene que estar el cofre, ¿no? Cofre azul Hostia, está cerrado con llave Lo del blasón, tío Hay una llave aquí, ¿eh? En la tienda, me la va a llevar Vale, voy a abrir el verde mejor Vale, otra nota, tío ¿Cuántas notas tengo ya? Six variants Vale Si logras encontrarme, morderías en hueso Solo eres un roedor Y yo soy el gran queso ¿Dónde puedo ver todas las notas? Perdón, ¿qué he conseguido? Ah, mira Una, dos, tres, cuatro, cinco Me falta una Me falta una, chicos Me falta una sola Esto lo voy a romper, ¿eh? No, espérate, espérate Después del boss Vale, al blóbulor ¿Con qué va a ser mejor pegarle? Con esto, ¿no? Con esto rebotará bien Sí Vale, bonita Veed, vale Y No, espérate O Bene voy a parar con esta no sé si le quito más le quito menos le quito súper poco, ¿no? ah, se ha roto, se ha roto ¡ay, coño! ¡qué susto me ha dado mi propio disparo! ¡qué susto me ha dado mi propia bala! no me ha dado llave, ¿no? pero si no me ha dado, ¿por qué no me da la bala maestra? ay, ¿no hay bala maestra en este piso? cuadriculadora ¿esto qué coño hacía? aquí no hay nada ah, pero claro, esto, el blason, tío ¿cómo me lo llevo? aquí no puede estar va, me lo llevo aquí no puede estar vale ¿en serio, tío? ¿una habitación secreta en la que solo hay esto? lamentable, ¿eh? ¿es por aquí? no he utilizado ni una sola vez el Daruma este ni una vez o cómo se llame Daruma Darama Darkama, no sé eh... vale ¿qué es lo que querías tú? 123 llaves pensé que solo eran dos jaja oh, llave está guay esta arma, ¿eh? a ver a ver, si me quitan el blason me va a dar igual, ¿vale? honestamente porque mi objetivo de esta run es reparar el ascensor coño ay, que susto vale vale, la tienda llavecita cigarrillos ah, no pero los cigarrillos no me interesaban, ¿no? la llave 816 vale vamos a dejar la llave ahí por si consigo una estas son las balas de la quest, ¿verdad? los balines esos creo que son esos, ¿eh? lo veo eh, ¿cómo se buguean? se buguean muchísimo ¿por qué se buguean con esta arma? ¿lo veis? se buguean un montón qué raro qué rico vale vale, el boss quiero poner el blason por aquí, ¿eh? eh, ¿por qué se buguean? ah, espérate claro, es cosa del arma, ¿no? cuadriculadora tiene sentido coño, qué susto me ha dado toma claro, cuadriculadora que no le sea el rebote que no le sea el rebote oye, cuánta munición, ¿no? ya me podrían dar pues está muy bien la cuadriculadora, ¿eh? me gusta mucho mete muchísimo esto es un cofre, ¿no? no quiero un cochino cofre marrón, ¿sabes? vale, aquí en el centro o habitación o cofre ¿qué es esto? habitación pequeña tengo casi el dinero, ¿eh? que me pide el no me jodas tú no y me toca a vos, tío no y no eso ¡Zorra! Me acaban de dar un montón de pasta No veo, ¿eh? Oye, ¿dónde está lo del... El blasón, tío? Aquí Cofre verde Pero no puedo cogerlo tampoco Vale Colocarlo Tienda Compramos llave Y... Tengo todo, ¿no? Creo que tengo todo lo que me piden Buenas tardes ¿Me los das? Sí Voy a comprar las piezas Con eso ya tengo casi todas las piezas Pero tendré que encargar algunas cosas especialmente el departamento de adquisiciones ¿Puedes traerme 10 créditos? Los tengo ya, ¿no? Sí Gracias, ves el pedido Eso es todo Eh, logré bloqueado hacia abajo A ver, ¿qué es eso? Abre el atajo a la segunda recámara Eso es todo Renate conmigo en la brecha cuando hayas terminado aquí En la brecha A ver ¿Y si vuelvo a bajar? ¿Qué pasa? Vale No, no, no No pasa nada Pum, 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 pum Vale, voy a bajar Voy a ir bajando el precio de esto, eh Poco a poco, tío Pues... ¿Qué hago con ese cofre, chicos? Vamos a matar al boss A ver si me da No, la anaconda No, tío Me cuesta muchísimo este boss siempre Toma Torra Llavecita ¿Y esto qué es? Rifle de elefantes Eh Bueno Bueno, espérate ¿Puedo dar...? ¿Qué armas tengo, tío? A ver, las armas que tengo están guapas, ¿no? ¿Qué es la casita esa? Vale, puedo buscar la secreta Ahí no va a estar, ¿verdad? Aquí ¿Abrimos esto? Otra arma, tío Mochila de protones Dispara láseres que siguen a los enemigos No sé dónde está la sala secreta, eh Ni idea Eh, quieto La abadía ¿Basurín? ¡Ey! Vale Aquí estaba el rey El rey malo ese Abadía del arma verdadera Como vuelve cuadriculado a los enemigos Me flipa Ya lo entendí Toma A ver, quieto, quieto, quieto ¿Ha matado? Olé, ¿no? Vamos a probar la de elefantes Escopeta es una mierda, hermano Esta escopeta me huele a mierda, chicos Uf, casi me da eso Lo siento, pero esta escopeta me huele A caca Cáete, cáete, cáete No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Oye, este láser es una mierda también, ¿no? Todos los láseres en este juego son una mierda, ¿o qué? Todos los láseres en este juego son una basura ¿Qué coño pasa? Tú, tú, tú El chiquitín ese No es una gracia Voy a gastarlo, ¿eh? Porque me parece una mierda Buenas tardes Me encanta la chaqueta metálica Me flipa Me flipa Espero que esté el de la rejilla Para poder darle armas, ¿eh? Fuego de arma dragón Dios, qué guapa Bobina Raiden Aquí hay cosas muy OP, ¿eh? Aquí hay cosas muy, muy, muy OP Igual espanto al de la tienda y me quedo todo, ¿eh? Nunca he robado Puedo hacerlo Creo que lo mejor que tienen los láseres Es que empujan ¿Sabes? Por lo que veo Parece el arma de los cazafantasmas, ¿no? Coño Un pavo de estos Encasquillados Lo siento Pero el láser ese Me parece Bastante pocho Y el mata elefantes También me parece Bastante pocho Ojalá esté aquí El tío de De la alcantarilla, tío Para darle armas Me haría muy feliz Toma Lo que empuja esto, chaval Vaya empujones, pega ¡Ay! Complicado eso, ¿eh? Vale, voy a cargarlo otra vez Pum, 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 pum No he usado la... Tampoco se habla, chicos Que no he usado el activo Ni una vez Voy a usarlo ahora Por usarlo, ¿eh? Porque vamos Qué rico ¿Sabes qué me haría feliz? Que me saliera uno de los de... Uno de los de capita Para irlos teniendo de una vez Para irlos teniendo de una vez ¿Sabes? Uno de los de capita, tío Oh Un arma tocha Rayo congelante Dispare un rayo congelante Vale, pues sabes lo que te digo Que... ¿Y este hombre también se irá? ¡Eh! ¡Bolsa de botín te es bloqueada! ¡Ah! ¡Pero se ha llevado las armas! ¡Qué cabrón! No flota A ver Otro que riquezas Tiende a romperse Con las proporciones perfectas Para viajar ligero equipaje O ir al gimnasio Esta clásica bolsa de lona Presenta una estética intemporal Y una correa Acolchada de quita y pon No es antibalas ¿Cuál es? Enemies drop more money Los enemigos sueltan más dinero Pero el jugador suelta dinero Cuando recibe daño Vender otros objetos Al no sé qué Te da más dinero Al de la alcantarilla, ¿no? Me encantaría llevarme la chaqueta metálica, tío Me encanta la chaqueta metálica Bueno, voy a dejar ese cofre ahí Vale, yo con qué le doy al boss Con esto Lo que le quito Entre cero y nada ¿Habéis visto? Mierda Hostias Nah, me quedo pobre en este piso A ver A ver, coño Me hago yo ¿Cómo cojones me hago yo este boss, gente? Bueno, el dinero directamente no me interesa ¿No? Porque Este fuck es de cojones, gente Es que No sé qué arma utilizar No le baja la vida, hermano Es que no le baja la vida No entiendo Nada, estoy frito Es que no le baja la vida, gente Vale Este parece que sí que le baja un poco No, este boss es infumable Aquí tienes que venir muy fedeado Aquí tienes que venir brutalmente fedeado O este boss te parte la puta cara Pero bueno, mira Hemos desbloqueado esto Y hemos desbloqueado otra nota más de la rata Ya está, tío Menos estoy feliz por ese lado ¿Sabes? Y hemos reparado el ascensor Ya está Hemos hecho nuestro trabajo Qué fumada de boss Qué cabreo, eh Es que no tenía armas que le hicieran daño Te lo juro Mis armas no hacían daño Ahí va Buenas tardes Estoy aquí Gracias por ayudarme con el ascensor Estoy deseando de ver si funciona Vamos a probarlo Usa los paneles del suelo Para seleccionar el ascensor Y luego entra Qué guapo el ascensor, ¿no? Con forma de bala Siguiente parada Cámara 2 La arma es morra Pero siempre voy al mismo sitio, ¿no? Siempre voy al mismo sitio ¿Y por qué me quisiera yo saltar el piso 1? Si el piso 1 son objetos Y puedo ir al... Eh, ¿tú quién eres? ¿Es la rata? Así que te gusta coger atajos, eh Puedes abrirte una nueva sucursal Solo para ti Ya sabes Por haber comprado tanto Te he preparado unas cuantas ofertas especiales Pero si has venido Sin prepararte mucho ¿Cómo? A mi mejor cliente No puede faltar un buen equipamiento Vamos, coge una Ah, es gratis Pero hermano ¿Qué santa mierda de ítems son estos? ¡Hijo de puta! Que las disfrutes ¿Y si me caigo? ¿Qué pasa? ¡Ah! Me habéis hablado de la tele Televisor estropeado Esto tengo que llevárselo a la... A la herrera, ¿no? Cada vez que giro Se cae la tele Y tengo que recogerla Está jocosa, eh A ver Úsalo para lanzarlo No se puede llevar en una voltereta Este televisor es extremadamente pesado También será extremadamente roto Ah, está extremadamente roto No son cualidades muy útiles Para atravesar una mazmorra Intemporal Llena de balas Lo he tirado Pero no hace nada, ¿no? A ver No hace nada Vale, escúchame Menudo putísimo desastre El boss ese Pero bueno Muchos diréis Dios mío, utilizar activos No me acuerdo usar activos En este juego Te lo prometo En este juego No me acuerdo nunca De usar activos Y... Nada, puto desastre Pero hemos reparado el ascensor Hemos desbloqueado la bolsa Hemos conseguido una nota más De la rata Hemos bajado un poquito El precio de la llave De la rata Así que bueno Tampoco es un mal episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!